Durante la madrugada de este miércoles, continuaron las labores para retirar una pipa cargada con gas LP que se hundió en una loza de un estacionamiento dentro de la unidad habitacional Torremolinos en el municipio de Artizapán de Zaragoza en el Estado de México. Lamentablemente se venció una de las rampas de acceso vehicular. El incidente ocurrió la mañana de este martes, sin embargo, debido al riesgo por el combustible, fue necesario pasar la carga a otros tanques. Lo que estamos iniciando es el trasiego de la pipa hacia dos tanques. De la madrugada, llegó una grúa con una capacidad de 160 toneladas para levantar la unidad accidentada. Durante las maniobras, no se registró fuga alguna, sin embargo, personal de protección civil y bomberos estuvieron pendientes para evitar algún riesgo mayor. Ya se revisó el tanque con personal especializado de la misma empresa que llegaron y no tenemos presencia de ninguna fuga de gas, por lo tanto, no fue necesario evacuar a la gente. En esta emergencia, no se reportaron personas lesionadas. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.